Hablemos con números. 25.000 menores están recibiendo atención en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 20.000 familias de escasos recursos han sido beneficiadas con bonos de vivienda. Se han entregado más de 93.000 pensiones del régimen no contributivo y se han creado 40 nuevos SEBAIS en todo el país. La realidad es que Costa Rica está avanzando. Gobierno de la República. ¡Gracias!